Hoy comenzó la inscripción de haitianos para el plan del gobierno que les permitirá regresar a su país con la condición de no volver a Chile en un plazo de nueve años. Los primeros cálculos del gobierno estiman que serán entre 15 y 18 vuelos los que se harán a Haití como parte de este programa. ¿Sabes lo que vas a firmar? Sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Con la consulta? Dígame. ¿Quién dirá que puede ir a mi país y puede ir a mi cima? Te van a avisar con una semana de anticipación a tu vuelo. Poco le importó poner su firma, menos aún leer la declaración jurada. A estas alturas lo único relevante para Agustín es saber cuándo podrá tomar un avión de regreso a su país. Es que cada día que pasa es una lucha contra el hambre, el frío y la calle. Yo tengo dos meses que he dormido en la calle porque la pieza acá está más difícil. El haitiano que viene aquí a buscar trabajo, a buscar una otra vida, que no hay vida. Es por eso que yo me voy. ¿Qué le dirías a los haitianos que piensan venir a Chile? No viene más. Tanta es su desesperación que hasta se burla del punto más polémico del plan humanitario de regreso ordenado, la prohibición de regresar a Chile en un plazo de nueve años. Declaro, vamos por mesas de juramento, aceptar el compromiso de no regresar a Chile en el plazo de nueve años. No, nueve años no, nunca. Nunca. ¿No vas a volver más a Chile? No, nunca. Fueron cerca de 20 los haitianos que a primera hora de este miércoles, acompañados de funcionarios de la Municipalidad de Estación Central, llegaron hasta una notaría para dejar claro su deseo de regresar al país de origen en el plan de retorno impulsado por el gobierno. Yo quiero que les explique a las personas que están aquí que este documento, que es español, es idéntico a lo que está aquí en el idioma de ellos, que aquí lo van a firmar en español. Primer requisito, completamente gratis, pero que no fue nada de fácil. Contraductor y una copia en creol analizaron cada uno de los siete puntos del documento. ¿Entienden lo que va a firmar? Sí. Algunos incluso ni siquiera sabían leer. Es que al igual que Yolán, lo único que realmente les importa es dejar atrás su paso por Chile, para algunos un viaje que finalmente hicieron engañados. Ellos llegaron ya con un trauma, de alguien los engañó, les cobraron dinero, los estafaron, muchos de ellos. Nosotros queremos que salgan de Chile de manera libre y también, lo más importante, de manera tranquila. Ellos fueron los primeros haitianos en inscribirse y atendidos por el ministro del Interior. Los primeros que subirán al avión de la FAT que gratuitamente los llevará a Puerto Príncipe la última semana de octubre. Beneficio con el que están felices, pero que algunas organizaciones haitianas han criticado y calificado de deportación encubierta debido a los nueve años de prohibición de regreso. Hemos aplicado un criterio de sentido común, un plazo que nos ha parecido prudente y razonable, porque no queremos que este beneficio se transforme en un ir y volver, ir y volver. No es una agencia de viaje. El número de vuelos dependerá de las inscripciones, pero los primeros cálculos hablan de entre 15 y 18 trayectos en dirección a Haití. Vuelos que serán pagados con recursos del Estado. Aquí no hay una compra de pasaje en una aerolínea privada, lo que hace es abaratar al máximo los costos. Y el gasto que se va a incurrir corresponde a recursos que tiene el Ministerio del Interior y que van a ser puestos a disposición para poder financiar lo que es combustible y todo lo que debe cancelar un vuelo internacional. El gobierno habilitó en el sitio web de extranjería una alternativa para que las personas puedan realizar su inscripción de manera online. Mientras dure el proceso, que aún no tiene fecha de término, las oficinas de Chile atiende gobernaciones y los propios municipios estarán atendiendo a aquellos que no encontraron otra solución más que irse de Chile.